Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. El troyano Emotet evoluciona para infectar redes Wi-Fi cercanas. TCL diversifica. Aparte de teles, produce spyware. Cómo hackers de la milicia china hackearon a Equifax. Otlo Hacking Group actualiza su malware para ser más rentable. La CIA es la dueña secreta de la firma que produce los equipos de inscripción y puede escuchar todas las conversaciones. Huawei puede acceder secretamente a redes de telecomunicaciones según The Wall Street Journal. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos al episodio número 36 de su podcast de seguridad y tecnología. Le damos la bienvenida como cada semana a Lina. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Hola, Ida. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Y también está con nosotros León Ramos. Hola, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Pues aquí ya listos con estas noticias. Está buenísima la semana de noticias. Están muy interesantes. Ustedes traen varias. Yo también traigo algunas que están muy, muy, ahora sí que candentes. Se puso bueno. Tenemos harto que la barra, ahora sí. Ahora sí. Ya empezamos con las noticias buenas. Terminamos el año pasado con muy buenas noticias e iniciamos el año, pues, más o menos, ¿no? Con unas dos o tres, pero ya que escuchamos los títulos de lo que vamos a ver en esta emisión, yo creo que son muy, muy, muy interesantes. Sí, claro. Oigan, y antes de que pasemos a las noticias, bueno, les quiero compartir, a los que nos están escuchando ahorita, que vamos a tener una entrevista con Iván Chavero de Red Hat, donde nos platica cómo implementar seguridad. Y la entrevista la acabamos de grabar hace ratito y está buenísima. Así es que si están escuchando este podcast y tienen chancecillo, váyanse a escuchar la entrevista, búsquenla por ahí en nuestro canal, porque de verdad está muy buena. Si quieres poner seguridad en tu sistema Linux Red Hat, pues, creo que es el momento o es el lugar por donde tienes que empezar, ¿eh? Efectivamente. Prepárense unas chelitas bien frías y la escuchan tranquilamente. Perfecto. Pues, Alina, ¿qué es lo que nos traes? ¿Cuál es la primera noticia? Pues, miren, es que resulta que ahora el troyano Emotet es capaz de infectar a las redes Wi-Fi cercanas y esto está alertando a muchas personas. Esto representa un problema porque pone en riesgo a todos los que no protegen correctamente sus redes y puede llegar a comprometer equipos que están conectados, obviamente, a esas redes. Es capaz de descargar malware adicional y una de las variedades más comunes se llama TrickBot. Cuando Emotet infecta a un equipo, ahora tiene la capacidad de utilizar una interfaz WLAN API y busca redes Wi-Fi cercanas. Es capaz incluso de probar contraseñas comunes si tienen clave. El troyano bancario Emotet fue identificado por primera vez por investigadores de seguridad en 2014 y fue diseñado originalmente como un malware bancario que intentaba colarse en el ordenador y buscar información confidencial y privada. En versiones posteriores, este software fue añadiendo envío de spam, malware y otro tipo de troyanos bancarios. Así que, ¿cómo ven? Este gran personaje de la ciberseguridad está evolucionando. ¿Ustedes cómo creen que esto vaya a afectar y cómo está evolucionando? ¿Cómo ven esto? Pues yo lo veo como un gran avance por parte de la delincuencia. Ahora ya no solamente se están dedicando a la infección de las computadoras o dentro de las redes que están conectadas a través de Ethernet, dentro de una misma red, sino también ya saben que a lo mejor hay algunas redes cercanas en las que tal vez tienen una contraseña por default o una contraseña muy básica y pues pueden saltar. Y que quiera que salten, para mí significa que no van a saltar tal vez dentro de la misma red de una compañía, sino tal vez tú tienes una, dos, tres o cuatro compañías vecinas, pues tal vez en algún momento pueden identificar o pueden adivinar una de las contraseñas Wi-Fi y pues ya no van a secuestrar simplemente de una compañía, sino ahora ya van a poder saltarse entre compañías vecinas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, tal vez empresas que están dentro de un coworking. Entonces, ya están expandiendo su capacidad de infección. Y bueno, para también la interfaz, bueno, y por eso es que veo que están utilizando la interfaz WLAN API. Pues yo creo que, como siempre, la mejor recomendación es de que utilicen las contraseñas seguras en todo momento. Ahora ya está incluso las redes inalámbricas. Sí, la capacidad de escalar y de expandir esta red de información con un detalle tan básico como puede ser el de la contraseña de una red o de diferentes archivos de seguridad, pues puede realmente llegar a ser crítica en diferentes ordenadores o computadores de una empresa, como tú dices, en los coworking. Esto sería caldo de cultivo perfecto. Híjole, es como ahora, digo, siendo el símil, ¿no? Como si fuera el metro con un brote de ahí del coronavirus en medio del tráfico de chavacano, ¿no? Esto sería irreal. Y pues bueno, nada más, tal vez dejar a la gente. Pero, por ejemplo, ahorita que menciona León acerca del coronavirus, también supongo que ya todo el mundo ha escuchado acerca del coronavirus y qué es lo que está pasando. Solamente como brevario cultural, hay unas campañas de phishing o de mal spam que lo que están haciendo es enviar correos electrónicos con información del coronavirus, pero vienen infectados esos correos electrónicos como con Emotep. Entonces, las personas que pues tal vez están buscando información o que reciben algún correo, pues muchas veces pueden, bueno, no muchas veces, sino probablemente pueden llegar a infectarse. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también en algún momento alguien en Facebook vi que alguno de mis amigos subió una imagen en el que Google ya te daba como si tú escribías coronavirus, habían unas sugerencias de búsqueda que te decía cómo eliminar coronavirus de la computadora o cómo eliminar coronavirus con un antivirus. Y muchas personas pues estaban riendo de eso, ¿no? De, oye, esto en realidad no es el coronavirus, no le afecta a las computadoras, sino en realidad le está afectando a las seres humanos. Pero la explicación lógica de eso es porque están recibiendo muchas personas, pues, Emotep a través de estos correos electrónicos y pues están infectando a las computadoras, que es parte de lo que pasa usualmente cuando existe un tema pues como que explota en todo el mundo. Entonces estos criminales lo que hacen es aprovecharse de esos títulos y empiezan a infectar a muchísimas más personas. Y del miedo y de la desinformación y todo esto. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, vi que, bueno, había una nota por aquí que Yahoo también publicó que, bueno, que el phishing era una, ay, es que, perdón, déjame buscarlo un momento, pero de... Retomando un poquito lo que estaban diciendo, es que me quedé a la mitad y se me hace muy interesante la nota que trae Alina ahora. Pues nada más, ahora sí que las recomendaciones para la gente, ¿no? Que nos escucha, que no es tan versada en tecnología, cambien los passwords y los nombres de las redes inalámbricas de su casa, de los routers, pongan un router ustedes, no se queden con el que trae el proveedor, ¿no? Si tienen una pyme, igual revisen, comprar un Soho, un routercito. Si pueden y está en su alcance, configuren seguridad WAP2, no se queden con web, ¿no? Si la trae por default o algo así, si su modem es muy viejo, pues cámbienlo. Pongan una seguridad mayor. Y la otra es, pongan tal vez, si van a cambiar la contraseña, pongan una frase que ustedes se puedan acordar para que no la impriman o la escriban en el pizarrón grande que se ve desde afuera, desde la otra casa, desde el vecino, ¿no? Entonces no pongan los stickers en todos lados donde está la contraseña de su red. Y, pues, creo que ya finalmente, como otra recomendación por ahí, es, usen este tipo de cambio de, como de ocultar la red. Si no tienen muchos invitados o gente que anda por ahí deambulando, pues, ustedes saben cómo se llama su red, pues, no tienen por qué hacer que el mundo la conozca, ¿no? Entonces desactívenla y así evitan que los escáneres que andan buscando SSIDs la encuentren más rápidamente, ¿no? Entonces son ahí algunos tips que podrían usar para, pues, mejorar la seguridad, ¿no? Está buenísimo. Pero sí, sí, hay que tener en cuenta esto y sobre todo que yo no sé si esto esté impulsado por inteligencia artificial o de qué manera pueden empezar a tener estos, este malware con, bueno, no una conciencia, pero cómo puede ir saltando o tener diferentes posibilidades de hacer cosas diferentes. Básicamente, por ejemplo, este tipo de infecciones como lo son los EMOTED, pues, al final de cuentas lo que buscan es generar dinero. Entonces, una de las recomendaciones que hacen muchas empresas de seguridad es de que tú no le pagues a los secuestradores que tienen tu información. ¿Por qué? No es porque, bueno, por una parte es si te van a dar las llaves o no, pero, por otra parte, es que tú estás fondeando a estas personas para que también tengan muchísimo más tiempo, que a lo mejor puedan contratar otros desarrolladores y, pues, todos ellos en conjunto lo que hacen es, pues, generar o mejorar este malware. De hecho, así es como se crean los malware masivamente. Bueno, crear me refiero a cómo empiezan a expandirse alrededor del mundo. Algunos empiezan tal vez con los países, entonces de ahí se empiezan a fondear, a fondear, a fondear. De esos países de residencia o algún país vecino a un país pequeño o tal vez países donde no tienen suficiente seguridad como pueden ser Latinoamérica, como México y como muchísimos otros países. Entonces, de ahí empiezan a generar dinero y después empiezan a generarle módulos a estos malwares. Por ejemplo, también hablas acerca de que ahorita ya tiene la capacidad de descargar malware adicional. ¿Ese es un módulo o es una actividad que normalmente se hace? Bueno, que normalmente tienen algunos de los malwares, se llaman droppers. Dropper es porque se conecta alguna dirección IP y lo que hace es descargar dando un archivo, lo ejecuta y automáticamente se elimina el primero, pero ya sigue activo el segundo. Más que nada, esto lo hacen como para evadir algunas técnicas de identificación o de análisis de las computadoras. Y tú vas a analizar y dices, ok, y el archivo aquí está, lo ejecuté, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, eso se hace a través de unos análisis, son análisis dinámicos, donde tú identificas a qué conexiones tiene la computadora al momento de que tú ejecutas ese archivo. Entonces, al final de cuentas, son módulos que se le van cargando. Obviamente tienen que cuidar mucho estos desarrolladores de módulos, de ransomware o de malwares, que pues no pesen tanto, que puedan hacer el bypass de algunas herramientas de seguridad, etcétera. Pero al final son personas que es como si estuvieran trabajando, como si en realidad les están pagando. Entonces, entre mejor sea su malware o su ransomware, pues muchos más módulos van a irle adheriendo. Oye, imagínate cómo es la entrevista de trabajo para entrar a un grupo de malware, de desarrollo de malware. ¿Qué preguntas le harías? Oye, ¿cuántos sistemas has vulnerado? Me gustaría escuchar una entrevista de trabajo de ese estilo. Pues básicamente ellos te reclutan por algunos foros. Entonces, algunos no se conocen. Entonces, eso es como que lo mejor, porque al final de cuentas, si alguno de ellos lo detienen, lo que tienes que hacer es, ok, yo conozco a esta persona, pero solamente lo conozco por su ID o por su usuario. Pero personalmente no lo conozco. Hay otras bandas como los rusos que ellos sí se juntan en una casa y empiezan a desarrollar. Y todo, y se conocen personalmente. Pero hay de todo. Son bandas que ya están muy bien estructuradas y que saben cómo funciona eso. Entonces, te reclutan por tus habilidades. Sí, pero tiene que haber cerveza, ¿no? Digo, si te vas a juntar a hacer algo ilegal, tiene que haber cerveza, diría yo, ¿no? Pues sí, cada quien en su casa. Es vodka en el caso de los rusos, yo creo. Ándaleo o mezcal, podría ser, depende, ¿no? Hace mucho frío yo creo que sí. A lo amerita. Así es. Pues eso, pues hay que tener mucho cuidado. Y qué bueno que estén dando estos tips como muy pasito a pasito para evitar este tipo de cosas y después no lamentarnos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente noticia? ¿Qué nos traes, Leon? Híjole, pues han escuchado o han comprado algún equipo, alguna tele TCL, marca TCL. No, no la conozco. No, yo tampoco. Yo creo que son de las que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto de Moviendo México, ¿no? Tal vez. Bueno, en realidad es más grande. TCL es una corporación china y produce todo tipo de cosas, desde teles hasta celulares. O sea, TCL manufactura y maquila cosas para otras empresas. Pues, al parecer, no solamente se dedican a hacer hardware, también tienen y producen su propio spyware. Investigadores de la VPN Pro descubrieron algunas aplicaciones en la Play Store que le piden a sus usuarios una serie de permisos que no necesitan para trabajar. Hagan de cuenta que una aplicación de clima te pide tu acceso a tu cámara, ¿no? Así como, ¿para qué? O tal vez alguna aplicación del Ministerio de Archivos te pide acceso a tus contactos o a tu GPS, ¿no? No tiene sentido que te pida ese tipo de información adicional. Pero, además de eso, es que estas aplicaciones, pues, no son o no aparecen en la Play Store como dueñas o desarrolladas por TCL directamente, sino aparecen como desarrolladas por subsidiarias o empresas hijas de TCL. Y, de hecho, no es la primera vez que esto pasa porque ya para, por ahí de enero del 2019, de enero del año pasado, ya se había descubierto una aplicación llamada Weather Forecast o World Weather Accurate Radar en donde que venía precargada en los teléfonos Alcatel y enviaba los datos personales de los usuarios de estos teléfonos, como el email y el correo electrónico, a los servidores localizados en China. Se descubrió que se enviaba información cerca de 250 megabits diarios de información, que no es muy poquito. Además de eso, recurrentemente, después de que les cayeron en esto, para abril del 2019, volvieron a encontrarles haciendo cosas interesantes con una aplicación también de clima, Weather App, que lo que hacía, en este caso, era comprar servicios premium como si fueran su usuario sin avisarles. Es decir, esta aplicación se soltaba haciendo compras por ti porque, pues, sabe más que tú, ¿no? Entonces, pues, hacía compras sin pedirlo. Cuando la nota sale a flote y se da cuenta de que, pues, ya los descubrieron, la compañía quitó el malware de la aplicación. Es decir, la aplicación sigue ahí, pero ya le borraron ahora sí el malware, ¿no? La compañía niega rotudamente estar involucrada con estas prácticas y aparentemente continuará insistiendo en colocar a Spyware por donde quiera que pueda porque no le ha pasado absolutamente nada. Es decir, no ha habido una amenaza de, oye, ya no te vamos a usar para que nos maquiles. Nada. O sea, no le ha pasado absolutamente nada. Y ya van tres veces que incurren ese tipo de prácticas. Recordemos que ellos, o sea, la marca TCL, fabrica, pues, televisores, fabrica un montón de cosas con su propia marca. Búsquenla. De hecho, en México se pueden comprar en Mercado Libre, en Amazon. O sea, y si vas a supermercados, también ahí están. Y además de eso, también maquila. Y maquila para marcas como Alcatel y BlackBerry. O sea, no son marcas chiquitas. Es un consorcio chino muy grande. Lo que pasa es que en China tal vez las leyes de privacidad no existen o no les importan tanto a cambio de otras cosas. Pero, pues, para los occidentales esto ha estado prendiendo como lámparas muy, focos rojos, ¿no? Y aquí les voy a pedir que me ayuden, Alina, Irán, a leerles, si quieren intercalamos aquí los nombres de las aplicaciones para que nuestros escuchas se den cuenta de cuáles son las que están filtrándoles datos al gobierno de Pekín. Si quieren empiezo con la primera, es Super Cleaner by Hawk App. La segunda es High Security by High Security. Candy Selfie Camera View by ViewJazz Studio. Super Battery by Hawk App. Gallery by iCatel Innovative Lab. High VPN by High Security. Net Master by High Security. File Manager by Mi Alcatel Support. Apps. Ahora sí que no las que están en el Play Store, sino apps, así tal cual. Calculator, que tampoco está en la Play Store. O sea, son Bloodware, son las que ya vienen preinstaladas, tanto apps como Calculator. Esas son las que vienen ahí, no las que descargas del Play Store. Joy Recorder by Mi Alcatel.Support. Weather by Mi Alcatel.Support. Launcher Developed by Mi Alcatel.Support. Virus Cleaner 2019 by High Security. Calendar Light by Mi Alcatel.Support. Y por último, Sound Recorder, Recorder and Voice Changer Free by Mi Alcatel.Support. Pues ahí está este asunto. Estas aplicaciones, pues si las tienen instaladas, es buen momento para borrarlas. Y si las bajaron y las quieren borrar y no están seguros y dejaron cosillas ahí asquerosas en su teléfono, pues vayan a valores de fábrica, limpien su teléfono, borren el caché, borren la información de la parte del usuario y vuelvan a instalar todo su sistema. Si no quieren estarle pasando la información de qué hacen, cómo lo hacen y con quién lo hacen a los, ahora sí que las marcas chinas. El asunto es que básicamente lo que hacían era saber dónde estabas, dónde pasabas, con quién estabas y pues intentar venderte algo con esa información, ¿no? ¿Cómo lo ves, Salina? ¿Cómo lo ves, Iram? Híjole, pues es que es tan difícil poder entender la, no sé, como la importancia de descargar una aplicación en tu celular y sobre todo tienes que estar al día con este tipo de noticias para saber si algo que descargaste previamente no representa un peligro el día de hoy, el día en que lo estás usando. Entonces, sobre todo lo que estamos leyendo es que son aplicaciones muy, muy básicas, ¿no? Algo que puede usar tu tía, tu tío, que quieren grabar voz, que pueden ser, no sé, aplicaciones muy comunes, ni siquiera juegos. Yo creo que en la parte de juegos ahí hay todavía un riesgo mayor, pero son aplicaciones muy básicas, ¿no? Sí, ese es el problema. Bueno, de hecho, pues yo creo que así lo diseñaron, ¿no? Lo diseñaron así para que les diera un amplio espectro de gente que la descargara. Por eso son como de uso general, no son muy específicas. Y pues básicamente lo que quieren es monetizarlas, ¿no? Si ya viene en tu teléfono, pues de una vez de ahí me agarro, no la puedes borrar si no lo ruteas. Y entonces, pues ahora sí que lo que te pueda sacar de información, pues adelante. 250 megas en una de esas aplicaciones estaban filtrándose diariamente por usuario. Imagínate todo lo que saben de ti. Y sobre todo, León, es el tiempo en que se tardan en detectar esto y quitarlo de la tienda, ¿no? Creo que en eso también tenemos que tener una respuesta muchísimo mayor. Sí, eso es también lo que me llama la atención, que ya lo saben. O sea, ya varias empresas lo encontraron. En el caso, por ejemplo, de las primeras vulnerabilidades de Alcatel, quienes se dieron cuenta fueron una firma llamada Upstream. Y en el caso de estas últimas 24 aplicaciones, los que se dieron cuenta son otra firma llamada VPN Pro. Y pues ya levantaron la mano, pero el jalón de orejas no le llega a la transnacional china. Es decir, no hay una recriminación internacional, no pasa nada. Entonces, cuando tú te das cuenta de que puedes impunemente seguir con estas prácticas, que te dejan obviamente dinero, pues lo vas a seguir haciendo. Es decir, esto no va a parar. Es que eso es a lo que voy. La impunidad, incluso creo que también en la App Store de Apple, aunque se tarden un poco más, es enorme porque simplemente puedes subir algo, pasa este tipo de cosas, lo descargas, desaparece la empresa. Y obviamente a nivel fiscal, ¿no? En estas como de repente le llamas a Lina Labs, ¿no? O cualquier cosa así, de repente desaparece la empresa, desaparece la página. Y así también pasó con muchas aplicaciones que yo había pagado, por ejemplo, para Apple o para la computadora. Y que al final de cuentas pagaste tus 39 dólares, por ejemplo, para algunas cosas. Desaparece la empresa, ya no le dan servicio, ya no existe la aplicación. ¿Y qué pasó con tu dinero? ¿Qué pasó con toda esa información que se quedaron? Solo Dios lo sabe, ¿no? Y por último, ahora que menciono esto de las VPNs, yo estoy notando un patrón un poco extraño porque hay unos ciertos videos en YouTube que dicen que puede ser un hack de comprar boletos de avión usando VPNs. Esto no lo he probado, pero estos videos se dedican a promover aplicaciones así de chiquitas como VPN para que puedas comprar los boletos desde Bulgaria, desde Sri Lanka y que te salgan mucho más baratos. Y creo que ahí hay una posible oportunidad para descargar este tipo de aplicaciones maliciosas que no son aplicaciones sólidas de VPN. Pues sí, ahora sí que si te fijas, y esto es una regla de la estafa, no nada más del scan cibernético, ¿no? Que ahora le conocemos así, sino una regla de la estafa natural, la de la calle, ¿no? Siempre que algo excede demasiado, o que vamos a decirlo así, es demasiado bueno para ser verdad, es porque por lo general es así, no es verdad, ¿no? O sea, en realidad te están ofreciendo algo más, por lo general gratuito, por lo general una ventaja, un súper descuento, y normalmente nuestra naturaleza humana nos lleva a aceptarlo, a buscarlo, a buscar nuestra ventaja, y pues caemos, ¿no? Entonces en el caso que tú dices es, voy a tener un descuento en el boleto de avión, pero por otro lado, pues también tienes lo que ha pasado con los scams dirigidos a las empresas, el whaling, en donde te dan, no sé, un descuento para jugar golf, para el gerente, ¿no? Para que le dé clic, y pues ahora él es el que cae. Entonces, más bien es, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, ¿no? Creo que con esa máxima nos podemos quedar. Ok, pero bueno, tenemos por ahí otra noticia que trae Iram, no sé si estás este... Sí, así es, así es. Y esto es sobre otra empresa, bueno, es una empresa americana, ¿no? Estamos hablando de China, vamos a hablar de la noticia de China, y como lo comentaba, no sé si Alina o tú, León, que no se está haciendo nada, o sea, China puede hacer lo que ellos quieran dentro del ciberespacio, y en realidad no hay como unas penas o no hay algo que realmente los obligue a detenerse. ¿Y qué es lo que pasó? Pero lo interesante es que puede hacer lo que quiera dentro de su ciberespacio y dentro del nuestro. Sí, en realidad ahorita creo que todavía no tienen o no están tan aislados como Rusia, que estaba probando tener su propio Internet, pero creo que también están en miras de, o incluso hasta se van a conectar con el Internet de Rusia, ¿no? Pero pues ellos están en todos lados. Y aún así cuando, si en algún momento China decide aislarse, lo único que va a suceder es de que se van a aislar, pero pues solamente el país y sus sistemas. Entonces nosotros no vamos a poder llegar a ellos, pero ellos sí van a poder llegar a nosotros. Sí, pero me refiero a que ellos internamente en China tienen el control completo, ¿no? O sea, tienen el control total de lo que los usuarios pueden hacer o no hacer navegando, ¿no? Entonces, pues literal, ellos tienen en China un Internet diferente. O sea, mi experiencia de navegación en China es distinta a la que tenemos los occidentales, ¿no? De entrada. Sí, claro, por el Great Firewall inicialmente. Exactamente, pero ¿no conformes con ello? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Bueno, pues les voy a contar la historia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de lanzar precisamente el lunes pasado, que fue, me parece, ayer, ayer, 10 de febrero del 2020, un análisis, o bueno, los resultados del análisis de cómo fue el hackeo a Equifax. Equifax es una empresa estadounidense en la que tenían ellos almacenados millones de registros de sus clientes americanos y algunos, me parece que de otros países. Pero se robaron toda esa información. Nadie sabía quién había sido, ni cómo había sido, ni qué es lo que sucedió con la información, hasta que unos años después, pues lanzaron los resultados. Y esta es la historia. ¿Cómo los hackers de la milicia china hackearon a Equifax? Pues en el 2017, Equifax hizo público que sufrió un hackeo en sus sistemas y había sido robada información de 147.9 millones de sus clientes. Tras una investigación que duró poco más de dos años, el pasado 10 de febrero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió los resultados y reveló quién está detrás de este hackeo, pues China. En realidad, cuatro hackers chinos pagados por el gobierno de China. Una de las principales sospechas de que fue un ataque pagado por China fue que la información no fue puesta en venta o liberada en la dark web como cualquier otro black hat lo hubiera hecho. En marzo del 2017, la fundación Apache lanzó un parche contra una vulnerabilidad que permitía ejecutar códigos remotamente en una aplicación que se llama Apache Struts. Equifax ignoró estas indicaciones y pocas semanas después, estos hackers chinos ya estaban dentro de los sistemas de Equifax. A partir de este momento, los cuatro hackers se tomaron algunas semanas para su etapa de reconocimiento. Se estaban familiarizando con las bases de datos y la información que almacenaba Equifax en las bases de datos y ellos corrían queries SQL sobre las tablas y obtenían muestras, pues, de la información que podían consultar. Posteriormente, los hackers subieron una webshell para tener acceso al servidor web. Ya estando dentro del servidor, comenzaron a recolectar credenciales de acceso que les dio acceso ilimitado a las bases de datos. Corrieron aproximadamente 9,000 queries sin que nadie se diera cuenta y, obviamente, sin que alguien los detuviera para encontrar información sensible. Ellos pudieron localizar un repositorio con nombres, direcciones, números de seguro social y fechas de nacimiento de los clientes de Equifax. En su mayoría, o casi el 99%, pues, son ciudadanos estadounidenses. Y esto es un punto muy importante, que fueron ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿cómo extrajeron toda esa información? Bueno, los hackers aprovecharon las comunicaciones cifradas de la compañía para extraer cada uno de los archivos. Lo que haría que las transmisiones fueran, pues, un tráfico normal. Es decir, nadie se iba a dar cuenta si todo iba a ser sigilosamente. Aunque, por más que quisieran extraer la información inmediatamente, decidieron dividir y comprimieron los archivos grandes. Por ejemplo, uno de ellos fue dividido en 49 partes de 600 megabytes cada uno. Así, cuando intentaran extraer la información, no iban a generar mucho tráfico y no iban a levantar las alarmas en el caso en el que Equifax tuviera, pues, un análisis del consumo de tráfico. Los archivos los colocaron en archivos temporales y cada que lograban descargar un archivo exitosamente de los servidores de Equifax, lo eliminaban de la carpeta del servidor. También pensaron que al extraer información desde una sola IP o desde un solo punto, pues, podría ser algo sospechoso y podrían llegar a bloquearlos. Por lo que mejor decidieron colocar 34 servidores en 20 países distintos. También consideraron que esos servidores podrían ser investigados si alguien los detectaba, por lo que cada conexión a los servidores era cifrada. Es decir, a los servidores de los atacantes, cuando ellos se conectaban de China o desde el país en donde ellos estuvieran, pues, la conexión siempre iba a estar cifrada. Y, además, diariamente eliminaban los logs del servidor. ¿Cuáles son los errores que podemos aprender de Equifax y que debemos evitar? ¿O qué es lo que nos enseña esta historia que casi lleva a la quiebra a esta compañía y que al día de hoy siguen saliendo noticias y tienen que pagarle incluso a sus usuarios o a sus clientes por investigaciones en donde está su información y algunas otras demandas que han salido en Estados Unidos, pues, podemos aprender que estas personas, Equifax, almacenaba credenciales de los administradores en archivos en texto plano. Las bases de datos no estaban cifradas. Las bases de datos tampoco estaban segmentadas. No existía un monitoreo de la integridad de los archivos en el servidor y, aparte, utilizaban certificados caducados. ¿Cómo ven? ¡Híjole! A ver, pero vamos a centrarnos. Equifax es esta empresa que es como el buro de crédito de Estados Unidos. ¿Esa es una de las empresas que lleva el historial crediticio de los americanos? Sí, lleva el historial crediticio exactamente de los americanos y por qué recalqué mucho en la información que pertenecía a los americanos y por qué, pues, hasta ahorita ya se identificó que había sido China y antes también pensaban que probablemente había sido un ataque esponsoreado por China porque China lo que le importa es la información. Entonces, toda esa información ya la está analizando y hay algunas teorías que, pues, la necesitan para entender cómo funciona todo este, pues, el sistema crediticio de los Estados Unidos, los usuarios, qué edad tienen. O sea, imagínate hacer un data mining de toda esa información. ¿Cuánta información te puede, pues, cuánta información valiosa te puede dar? Puedes entender a un país entero. Y yo creo que desde el lado bueno, si es que esto tiene alguna parte buena, es que también el hecho de que esta información la pueda ver un tercero, no de esta manera, pero sí nos puede dar una idea de cómo Estados Unidos está operando este tipo de información para que no pase lo que pasó en 2008. Es decir, sé que no debería de ser China, pero esa información vale oro, sobre todo para quienes hacen inversiones en mercados, quienes evalúan las calificaciones crediticias de los países. Entonces, yo creo que más bien la intención de quién hizo eso, de quién mandó a hacer eso, tiene mucho que ver con la inversión de mercados. Y también quisiera destacar la manera tan sofisticada en que se están empezando a hacer este tipo de filtraciones, ¿no? Ya en paquetes mucho más pequeños, borrando logs. Esto se está especializando de una manera bastante tétrica. Sí, claro, tienes mucha razón en estos análisis que se pueden llegar a hacer. De hecho, creo que en alguno de los podcasts anteriores habíamos hablado que ya se estaba descubriendo que en la mayoría de los países en Latinoamérica lo que hacía China era hackear a las compañías de ese país y después llegaba ese país donde iba a invertir con una ventaja competitiva. Entonces, esos datos son lo que le da a China una ventaja competitiva sobre otros países. Supongo que también su objetivo era entender todo esto y tal vez llegar a América con algún otro mercado, ¿no? Abriéndose paso a pasos agigantados. Sí, claro. Y también no pensar que, bueno, en una manera muy naíf o muy infantil de pensar que estos datos no necesariamente van a ir enfocados a cada uno de los usuarios, sino como tú dices, aplicar un data mining a esta base de datos nos puede ser de mucho más valor que enfocarse en los datos de cada persona. Pero, bueno, no podemos pensar que esa información no va a ser mal usada. Pero, insisto, Estados Unidos ha hecho un manejo tan grosero y sobre todo ahora como con la administración Trump de las finanzas y de los préstamos que, pues, en algún momento alguien necesitaba saber con certeza lo que estaba pasando. Y, bueno, en este caso lo hicieron los chinos. Sí, lo preocupante creo que para el gobierno americano es que, pues, bueno, no solamente para el gobierno, sino también para las compañías. Últimamente ha habido demasiados ataques y están poniendo el dedo en el renglón en donde recalcan o dejan ver que de alguna manera no estamos a la altura para hacerle frente a estas vulnerabilidades o a estos ataques. O sea, en realidad creo que todavía hay demasiada falta de, ahora sí que de empresas y que le trasladan importancia a las empresas de seguridad para realmente hacer frente a esto, ¿eh? Porque no ha pasado nada más, o sea, Equifax es icónico por la información que tiene, pero, pues, en lo que va del año pasado, ¿cuántos gobiernos estatales americanos hemos estado escuchando que han sido vulnerados una y otra y otra vez? O que han tenido que inclusive cerrar operaciones, ¿no? Desconectar computadoras. O sea, creo que es recurrente y no está, vaya, no se siente que se estén dando pasos muy fuertes o muy grandes en contra de esto. Lo que tal vez no estamos escuchando es la misma historia, pero, por ejemplo, de China. No nos ha llegado ahorita ese tipo de datos de, pues, compañías que hayan, pues, o gobiernos estatales chiquitos, chinos, no sé, que hayan sido infectados con algo, no sé, tal vez la cortina que ellos tienen en el Fargo, como dice, como dice Irán, no nos está dejando llegar esa información. Es interesante ver si realmente de ese lado también están cojeando en seguridad, ¿no? Pues, sinceramente, yo creo que China está muy avanzado en cuanto a la seguridad. Más que nada porque por el nivel de, por el nivel de sofisticamiento de sus ataques, entonces eso le ha permitido tal vez aprender muchas cosas en cuanto al ataque. O cuando tú necesitas hacer unas pruebas de seguridad, pues, lo primero que necesitas entender es cómo asegurar las cosas, ¿no? Entonces, ya una vez que aprendes cómo están aseguradas, pues, ahora tienes que ver cómo las tienes que romper o cómo tienes que darle la vuelta a todas esas medidas de seguridad. Entonces, el conocimiento que están obteniendo, pues, es demasiado grande. Aparte, pues, pueden igual compartir inteligencia con un país aliado, que puede ser en este caso Rusia, Corea del Norte, que también son países que tal vez no los vemos mucho en las noticias que tal vez llegan a Estados Unidos, pero, pues, en Europa o tal vez en el mismo Rusia, pues, son hackers que realmente desarrollan malware, como el tipo de malware que estábamos hablando hace rato. Entonces, sí tienen muchos skills. Y, bueno, ya estamos hablando aquí de hackers que son esponsoreados por un gobierno. También estamos viendo que, pues, estos hackers no simplemente se dedican a, estudian una licenciatura, una ingeniería en tecnología, sino ellos desde muy temprano ya empiezan en todo esto del hacking. Entonces, es por eso en el que nos llevan muchísimos años de ventaja en cuanto a la seguridad. Pues, hay que ver qué tal avanza y al rato voy a platicarles también otra noticia que va a hablar mucho acerca de la inteligencia americana y europea, pero hay que ver cómo avanza la parte china, porque si están con todo. Esta noticia que trae, Cidam, está muy ruda. Y hay que ver, sobre todo, cómo va a evolucionar para ver qué cabezas van a caer y qué también otros procesos van a hacer para asegurar esa información y que no se pierda la confianza de una empresa tan importante como es, bueno, una entidad tan importante. Sí, bueno, yo creo que ahorita ya Estados Unidos, pues, ya se dio cuenta que atacar a alguna de sus empresas, pues, es cuestión de seguridad nacional, ¿no? Después de este y otros hackeos que han salido anteriormente. Es por eso que últimamente lo que han hecho es cuando se detecta un ataque dentro de cualquier entidad, ya sea una entidad gubernamental o una entidad privada, pues, inmediatamente el FBI y todas las instancias como la NSA, la CIA, todos ellos toman cartas en el asunto, que es algo que, por ejemplo, aquí en México no se hace. Entonces, aquí, pues, quieren meter a tal vez algunas entidades que no tienen la suficiente experiencia, pero Estados Unidos ya entendió que cualquier ataque o ciberataque a cualquier entidad dentro de su país se trata de seguridad nacional. Sí, pues, es que tienes que defender tus unidades productivas, ¿no? Y me imagino que, pues, esto les da un montón de chamba a las empresas de seguridad americanas, ¿no? En este caso, Alina, tú traes una nota también de Trend Micro, ¿no? ¿Qué descubrieron estos muchachones? Pues, es que lo que pasa es que hay una, bueno, un grupo de hackers que se llaman Outlaw Hacking Group que ha estado actualizando un kit de herramientas para robar datos de empresas durante casi medio año. Ahora ya tienen nuevas funcionalidades. Y estos, perdón, ya. Y estos nuevos kits atacaron sistemas operativos basados en Linux y Unix, servidores vulnerables y dispositivos de Internet de las cosas. También utilizaron Shells Web... También utilizaron Shells Web Simples basados en PHP, scripts maliciosos cargados en un servidor con el objetivo de proporcionar al atacante un acceso remoto y la administración del dispositivo. Outlaw aparentemente explota códigos, scripts y comandos previamente desarrollados. Y además utiliza una gran cantidad de direcciones IP como entrada para escanear actividades agrupadas por país, lo que les permite atacar regiones o áreas específicas dentro de los periodos particulares de cada año. Además, los nuevos desarrollos del grupo incluyen parámetros y objetivos de escaneo, técnicas avanzadas de vulneración utilizadas para las actividades de escaneo también, y mejores ganancias mineras al eliminar la competencia y sus propios mineros anteriores, entre otras cosas. Y en junio justamente Tren Micro afirmó que había detectado una dirección web que propagaba una botnet con un componente de minería de Monero XMR junto a una puerta trasera. Y esto se lo atribuyó Outlaw. Y las técnicas empleadas eran casi las mismas que se usaron en operaciones anteriores, lo cual por eso hace pensar que este desarrollo es de ellos. Y el software en cuestión también viene equipado con capacidades de negación de servicio de DOS. Y esto le ha permitido a los cibercriminales monetizar esa botnet a través de la minería de criptomonedas y de esta manera ofreciendo también esos servicios de denegación de servicios para alquilarlo a terceros. Así que, pues, es una... Yo no conocía este grupo de Hackers Outlaw. Esta semana particularmente he estado investigando sobre OurMind y ellos. Y, bueno, ahora entiendo también que estas redes de botnets, bueno, obviamente, tienen que ser rentables y, pues, poner a minar a un montón de computadoras que estén infectadas. Así que, bueno, creo que esto... Estamos hablando esta semana de upgrades de malware y de cómo están evolucionando. Y, bueno, creo que estas noticias no van a dejar de existir porque poco a poco se están agregando nuevas funcionalidades y sobre todo para que les sea redituable a cada uno de estos grupos. Me queda el sabor de boca de tu nota de que siento que están avanzando más rápido los atacantes en cuanto a actualizaciones, como dices, que las empresas de seguridad en cerrar las puertas. Creo que van más rápido ellos y son más elegantes cada vez. No sé, digo, es lo que percibo de todo esto porque, digo, ya habíamos visto botnets, pero que estén monetizando con un esquema de negocios como el criptomining, ya se había visto, pero que lo unieran, ¿no? Que unieran todo en uno. Es decir, hago criptomining mientras que no te uso, pero cuando te necesito, pues te llamo para que ataques, ¿no? Entonces, así como que, ok, es todo en uno, es un combo, ¿no? Pues que además la pregunta ahí, León, es por qué no. O sea, ya tengo acceso a esto. Ah, o sea, ¿por qué no puedo hacer también y agregar esto y el otro? Bueno, hacerlo rentable mientras que la gente, pues, no cambia con taseñas, no formatea, no hace nada, pues eso es un área de confort y de, insisto, un caldo de cultivo para todas las personas que hacen eso. Exactamente. Entonces, también aquí vale la pena recordarles a los que nos están escuchando que tenemos un especial, una entrevista con Iván Chavero de Red Hat en donde nos explica cómo poder subir un poquito la seguridad en un servidor Linux, ¿no? Para que no te pase esto, que no seas parte de un botnet. Y, pues, seguramente también tiene que estar bien tuneado este tipo de malware o de ataque para que no despierte o no... No se ha detectado, claro. Exactamente, no encienda esas alarmas como lo decía Iram hace unos momentos del ataque de Equifax, ¿no? Sí, ahora ya tienen como algunos sistemas para no hacer ruido, tratar de disfrazarse de alguna manera, ¿no? Sí, claro, y hablando un poco acerca de las alarmas, ¿por qué alguna de las botnet no hacen minería en los equipos? Porque ese es un indicador más, entonces ahí también están corriendo el riesgo de que o te detectan porque tu computadora pertenece a una botnet o te detectan porque tu computadora está minando porque tal vez el procesador está demasiado arriba y la computadora se está volviendo lenta, entonces a alguien experto pues es lo primero que le llama la atención. O el consumo de datos también de internet, ¿no? Sí, claro, se puede despegar. Entonces hay que tener una app instalada o estar monitoreando constantemente tu consumo de datos, ¿no? Que fue lo que no hizo Jeff Bezos, lo que habíamos comentado en otro podcast. justo en eso pensaba. Claro. Pero pues igual, o sea, si, bueno, en estos tipos de ataques como volviendo un poco a lo de Equifax, pues bueno, ya son ataques dirigidos y ahí ya hay una técnica muy diferente. Bueno, pues sí, exactamente. Pasamos a la siguiente noticia, Leon. Sí, esta nota está rudísima. Esta acaba de salir, pero bueno, yo me la acabo de topar, no sé si ustedes ya la hayan empezado a escuchar en los medios o si les haya votado por ahí, pero es del Washington Post, la tomo del Washington Post, la, les cuento cómo va la onda, está, esto es, y quiero prepararlos, si no tienen el gorro de aluminio puesto, por favor, vayan a la cocina, hagan un cucurucho con el, con aluminio, pónganselo en la cabeza porque esta es una plática de gorro de aluminio. Aquí va el asunto. La empresa se llama Crypto AG o Crypto AG, como tú lo quieras decir en inglés o en español, y esta, esta empresa fue la que desarrolló y ha estado desarrollando los equipos de comunicación, pues ahora sí que para comunicación secreta, para comunicación privada, para gobiernos importantes o para milicia. Ajá, esto, esta empresa se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de gente que hizo maquinitas que compitieron contra la enigma y contra la, y contra su símil japonés, ¿no? Desde ahí viene la historia de esta empresa, de la Crypto AG. Bueno, el Washington Post y ZDF acaban de publicar una investigación en conjunto donde descubren que Crypto AG, una empresa con sede en Suiza, en realidad era la propiedad de una sociedad muy peculiar entre la CIA, la inteligencia americana y la BND, que es la agencia de inteligencia alemana del este. Porque acuérdense que Alemania no siempre estuvo unida, ¿no? O sea, después de esta segunda guerra quedó dividida entre el este y el oeste, bueno, la agencia alemana del este de inteligencia era la BND, ¿no? Bueno, aparte de este descubrimiento salió a la luz que al poseer y fabricar la tecnología de inscripción de mensajes, la CIA y la BND podían haber monitoreado todos los mensajes de sus gobiernos aliados y cercanos que usaban esta tecnología. Por ejemplo, se sabe que filtraron información de los movimientos militares de los argentinos a los británicos en la guerra de las Malvinas. Por eso los argentinos no tenían mucho que hacer en esa guerra. La mayoría de los clientes, que por cierto, saludo a todos los argentinos porque lo que vemos es que tenemos muchos escuchas por allá. un saludo para esa parte del continente. Qué bueno que nos están siguiendo. Continúo con la nota. La mayoría de los clientes de Crypto AG no estaban en la zona de influencia ni rusa ni china porque esos gobiernos siempre sospecharon de los nexos de esta compañía con el bloque de las agencias de inteligencia occidental. más bien las filtraciones venían por parte de los gobiernos más cercanos hacia la influencia occidental y se divinen las filtraciones de estos documentos que analizaron Washington Post y ZDF se divinen en dos. La primera es un documento de 96 páginas en donde se habla de la relación de la historia que tuvo la relación de la CIA con este proyecto conocido con dos aliases y lo van a encontrar por ahí con estos nicknames Tessaurus inicialmente y después se llamó Rubicón. La segunda filtración es una es un compendio de entrevistas que le hicieron a miembros de o ex miembros de la inteligencia alemana occidental de la BDN. Estas entrevistas obviamente son anónimas por la naturaleza de la información que están compartiendo. Entonces pues ahí se nota como hasta cierto punto los alemanes estaban revisando o estaban intentando compaginar con los con los intereses americanos en donde unos creían que era demasiado y los gringos querían más. Cada quien da su punto de vista en estas entrevistas pero lo cierto es que Tessaurus o Rubicón a través del análisis de estos de estas filtraciones es considerado uno de los más exitosos proyectos de espionaje logrando recabar y ahí pongan atención 40% de los cables diplomáticos en décadas como la de los 80 es decir casi el 40% de los cables diplomáticos del continente estaban siendo leídos por la NSA o por la CIA esto es impresionante leanse la nota los invito a que vayan a The Washington Post y la lean completamente es un documento un poco más extenso pero de verdad te lleva por el camino de la historia está muy bien construida apenas comienza lo que estamos viendo ahora sí que esto va a crecer va a estar muy interesante la discusión y una cosa es muy segura ya se sospecha o esta nota confirma que pues Estados Unidos usó toda esta información para mantener su hegemonía y no solamente como lo hacían saber para mantener la democracia en América sino como dice Inam que es una práctica que usaban también para tener el control económico es decir pues se daban cuenta también de secretos industriales y cosas así entonces en realidad esto pues apenas se está escarbando y también hace que volteemos a ver hacia otros países en donde existen otros ejemplos como Karaspersky para Rusia y Huawei para China entonces híjole pues es una plática de gorro de aluminio pero pues aquí está la nota recién salidita nos lo nos lo presenta el Washington Post ahora ¿cómo lo ven? ¿qué apreciación tienen de esto Alina Irán? yo creo que si es tremendamente fuerte es una pues sí como tú dices de gorro de aluminio pero a fin de cuentas no es nada disparatado y pues mientras hay esas pruebas y mientras haya documentos que lo puedan soportar creo que a nosotros nos va a dar una visión de esta hegemonía económica como tú dices de Estados Unidos no es para nada descabellado el pensar que existen mecanismos que Estados Unidos utilizó para conservar el poder para sobre todo someter a diferentes economías o países para que pudieran hacer otras cosas y cuando salen este tipo de noticias cuando le permiten a los periodistas poder publicar esto es realmente loco es realmente cambia diferentes perspectivas de cómo operan los gobiernos porque incluso yo les había comentado que estaba leyendo este libro de Naomi Klein decir no no basta y ella por ejemplo habla sobre mecanismos que digamos que no tiene que ver con ciberseguridad pero dicen que por ejemplo hay edificios o hoteles o resorts que quieren usar el nombre de Trump para poder vender más por ejemplo entonces tienen que pagar 50 millones de dólares para poder usarlos pero además de que puedas usar el nombre puedes tener acceso a cenas con Donald Trump donde se están platicando cosas que nadie más va a tener y vuelvo a lo mismo a los inversionistas de mercados a toda esta gente que mueve dinero en mercados internacionales les interesa esa información que nunca es publicada que es confidencial que pues bueno son orejas de este tipo de cosas entonces pues ahí está o sea tal vez este tipo de accesos no lo hacían de esta manera tan como un club de Toby pero esa se crecía entre la información siempre ha existido y bueno tenía que haber una manera de hacerlo y ahí está no es para nada loco lo que estás diciendo o lo que está diciendo el Washington Post fíjate que sí tienes razón o sea ahora sí que el tener acceso a ese tipo de conversaciones o de información privilegiada es algo muy importante y lo que quiero también es que ataricemos un poco la idea porque tú puedes decir bueno sí pero a mí como ciudadano de a pie no me afecta o sea esto está en una esfera muy alta como lo dices saludos a Galilea Montijo a no a como Legarreta a Legarreta sí saludos a ella a nosotros no nos afecta porque nosotros no estamos sentados a la mesa con Trump como dices pero si te fijas el documento del Washington Post México es uno de los clientes de esta tecnología entonces México usó esta tecnología y imagínate que tú estás siendo parte del equipo negociador del del telecán ¿no? y tú estás haciendo tu estrategia de negociación que quieres llegar y hacerle manito de puerco a los negociadores americanos este en su territorio y estás preparándote para llegar con ciertas opciones ¿no? tienes el escenario A el escenario B el escenario C tú estás haciendo tu chamba y resulta que todo lo que tú traes planeado ellos ya lo saben ¿cómo vas a sentarte a negociar en esa mesa? o sea ¿qué puedes esperar? y por eso uno de los puntos fundamentales de este libro que se llama Decir no no basta es la imposibilidad de ciertas economías de ciertos países y de ciertas personas de poder lograr los accesos básicos de salud o de educación es muy tonto decir como estos libros de Tony Robbins y de estos motivadores ¿no? que todos podemos llegar a tener las mismas condiciones de competencia de gobierno bueno más bien como de comercio porque no este tipo de sistemas nos están diciendo la realidad de cómo se opera de cuáles son las condiciones con las cuales te van a dar la información que necesitas y esa en realidad es la gran pared que impide que muchos gobiernos negociadores políticos comerciantes puedan acceder a este tipo de cosas incluso hay una nota pequeñita que también estaba en la semana que Jeff Bezos estaba criticando al gobierno de Trump porque le quitaron una gran parte de la operación del gobierno que se hacía a través de Amazon y él está tratando de decir por qué no lo dejaron competir en una como dicen un trade fair en una en un comercio justo entonces cuando esto toca incluso a los grandes empresarios ahí entonces estamos en problemas pero si lo hablamos a nivel de de pymes o de empresas pequeñas porque nosotros a veces una empresa que cotiza o que gana 100 mil pesos al mes porque no puede avanzar a veces o porque no puede llegar a los grandes niveles que la que tienen las grandes empresas por este tipo de cosas sí claro y sabes otro punto que también el Washington Post está haciendo mención es no solamente en el económico sino también desde la perspectiva política lo que ya se está empezando a criticar inclusive internamente por parte de los americanos es bueno si nosotros teníamos la información de todos estos políticos de todas estas dictaduras de todos estos despotas en el poder en otras en otros pues países ¿por qué no hicimos nada? o sea ¿qué detuvo a Estados Unidos de ser ese paladín de la justicia que nos vendió nos han vendido en sus películas constantemente también eso es algo que se está criticando sobre la estrategia geopolítica que ha servido entiendo que también es pues es dictadura pero me funciona saben hacer negocios conmigo pues lo dejo pero si tenías toda esta información sobre asesinatos desapariciones etcétera apretaste un poquito las tuercas creo que también es un punto que se puede se puede discutir mucho sí sí adelante ah pues te damos entrada este Irán pues regresamos a China entonces otra vez el escenario de Huawei con China nunca salimos de China en realidad es que China aunque uno quiere salir de las notas de China y tecnología uno regresa a China invariablemente si así es y pues no sé si recuerdan o han visto en las noticias últimamente acerca del veto que tiene Estados Unidos sobre la empresa Huawei porque tenían una sospecha de que ellos estaban haciendo como espionaje sobre algunas líneas telefónicas sobre llamadas sobre infraestructura incluso han sacado algunos otros artículos que China o los dispositivos de Huawei vienen con un malware que extrae información y bueno China y Huawei siempre lo han negado más que nada porque se cree que tienen nexos con la milicia de China y qué es lo que viene ahora bueno pues justamente el día de hoy The Wall Street Journal acaba de sacar una noticia pues yo creo que que confirma las sospechas que Estados Unidos tenía o bueno Estados Unidos no tenía pero muchísimas otras personas sí o muchísimas otras empresas y qué es lo que pasó bueno Huawei puede acceder secretamente a las redes de telecomunicaciones según el Wall Street Journal la denuncia proviene del prestigioso diario que afirma en un reporte que Huawei supuestamente tiene acceso a la información de las redes de las operadoras móviles globales que usan su tecnología y más aún han estado utilizando estos accesos secretos desde hace más de una década cuyos accesos están diseñados para que los gobiernos monitoren las redes los detalles fueron divulgados por Gran Bretaña y Alemania a finales del 2019 después de que Estados Unidos identificara estos accesos estos accesos pues son mejores conocidos como backdoors o puertas traseras desde el 2019 en equipos para las redes 4G cuando significa que la red 4G es aún más segura que la 3G que la 2G y otras las cuales son colocadas en los equipos de las operadoras móviles como estaciones antenas o conmutadores para que las fuerzas del orden público las usen y que fueron diseñados para que también Huawei pudiera penetrar o escuchar o espiar los fabricantes de equipos de telecomunicaciones que venden productos a los operadores están obligados por ley en otros países aquí en México no a construir en su hardware backdoors para que las autoridades accedan a las redes con fines legales pero también están obligados a construir equipos de tal manera que el fabricante no pueda obtener acceso sin el consentimiento del operador de red ¿por qué les menciono que aquí en México no se hace eso? bueno en primer lugar por el expertise que tenemos y en segundo lugar porque muchas de las conversaciones o muchas de las intervenciones que se hacen a las llamadas en este caso tal vez de narcotraficantes y bueno llamadas ilegales escuchas ilegales pues básicamente lo que hace el gobierno es pedirle una petición ya sea Telcel a IT&T a Movistar y le indican cuál es el número las llamadas que quieren intervenir y así es como es el proceso normalmente hasta donde yo sé pero pues en Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos las agencias como la CIA la NSA el FBI pues ellos tienen acceso directamente es decir no necesitan ningún permiso simplemente se conectan a estas pues torres tal vez de telecomunicaciones y a partir de ahí pueden determinar qué número necesitan escuchar esto no lo hacen tal vez a través del número también lo pueden hacer a través del ID de la SIM card entonces es muchísimo más certero de a quién están escuchando y qué es lo que están y a quién están espiando entonces pues hasta ahorita igual Huawei ha negado todas estas acusaciones pero pues ya con las pruebas y con todos los documentos que están saliendo al día de hoy porque salió esta noticia justamente hoy pues ya estamos viendo que sí que Huawei realmente está haciendo espionaje y aquí lo mencionan que desde hace 10 años entonces en realidad ya no podemos confiar absolutamente en nadie y ahorita nada más estamos hablando a nivel de telecomunicaciones qué quiere decir que las torres que tal vez que tiene instalado tal vez un quién será un Movistar pues Huawei tiene acceso a todas las llamadas que están pasando por esas torres y las torres no quiere decir que solamente sean para llamadas o uso exclusivo de Movistar ya con la ley que tenemos para compartir la infraestructura entre las grandes entre las empresas de telecomunicaciones pues también pone en riesgo las llamadas que puedes hacer desde tu PC o desde cualquier carrier que tú necesites estamos hablando de la infraestructura de a dónde se está conectando nuestro teléfono y bueno si ustedes tienen un dispositivo Huawei pues tal vez ya ahorita podemos estar tal vez al 90% seguros que nos están escuchando y que están extrayendo la información de nuestros teléfonos híjole si yo tengo un Huawei yo sé que ya algún chinito se divierte con mi vida se hace de reír mucho o a veces sí yo creo que sí bueno al menos se escucha el podcast tal vez saludos a China ni hau saludos a China saludos a China sí porque seguramente lo está escuchando sin que nosotros lo hayamos editado entonces ya se dio cuenta de los bloopers se lo tendremos que pedir que los borre de su versión china pero bueno hay que hacer el podcast en chino yo creo porque estamos dando tantos noticias de China pero hay que emprender entonces porque sí está difícil estar en chino yo creo que lo que lo que cala o sea lo que le caló a Estados Unidos es que bueno pues nosotros sabemos que los fabricantes como Ericsson tienen las mismas puertas traseras o sea lo sabemos porque Snowden lo reveló en sus filtraciones o sea esa filtración de Snowden entonces sabemos que esos fabricantes lo tienen tienen esas puertas traseras pero para el gobierno americano yo creo que lo que le caló al gobierno americano es que Huawei las tuviera pero para el chino no para ellos entonces realmente lo que les enoja es no tener la llave claro yo vuelvo a lo mismo que dijimos en enero digo ya estamos a mitad de febrero pero el gran negocio o la gran tendencia de ciberseguridad es la es la las filtraciones el espionaje tanto a nivel particular como general y yo creo que pues esto lo verificaremos ya a final de año pero las tendencias cada vez son mayores y más fuertes de de quién tiene estas llaves quién tiene esta información y por qué es tan importante para ellos lo mismo incluso dice Snowden cuál es la capacidad más bien la capacidad de almacenar ese tipo de información determinará quién va a tener el poder en un futuro es decir si ya ahorita estamos hablando de 10 años qué significará el estar almacenando esto durante 20 o 30 años y sobre todo qué gobierno va a poder soportarlo pues yo creo que lo que ellos están haciendo es tal vez hacer una discriminación de los datos entonces pueden identificar quién es las conversaciones que realmente les interesa y a partir de eso pues definir estrategias más que nada enfocados hacia la política todas las noticias o la mayoría de las noticias de las que hablamos hoy pues van enfocadas hacia el espionaje que se está haciendo entre todos los países pero a lo que más vemos o bueno lo que sale en las noticias pues más es China y tal cual como lo dice León Snowden ya nos dio una puerta o ya nos abrió pues la puerta hacia todo lo que está haciendo Estados Unidos entonces al final de cuentas esto es una carrera que quien se ha visto más expuesto es China ¿Y dónde terminarán nuestros datos y nuestras fotos de perritos? Pues no sabemos No, no, quién sabe ya también hablamos en otra emisión de hecho lo dijo Irán sobre lo que pasa en el iCloud o sea quién tiene acceso en el iCloud y si la información que está en el iCloud se te sigue perteneciendo o no porque para Apple esa información ya no es tuya y la puede compartir con el gobierno americano Y ya no hablemos de redes sociales porque si ya lo subes a Facebook pues ya olvídate Ah no, claro eso ya ya se convirtió en completamente público Sí, claro yo creo que cuando compartimos algo tal vez para los amigos o tal vez para solo nosotros o la información que tenemos en nuestros dispositivos yo creo que al día de hoy con todas estas noticias que escuchamos y con todas de las que hemos hablado durante las 36 emisiones del podcast pues ya a mí me yo llego a pensar en que la información que tengo en mi teléfono y en las redes sociales y todo pues ya es pública o sea ya nada es privado o sea ya hablo nada es privado en cuanto a que si en algún momento nos llevamos la sorpresa de que toda nuestra información y nuestra vida esté en internet pues al final de cuentas o la tiene alguien la está revisando estamos siendo analizados no sabemos con quién la comparten pero pues esas cosas de compartir en privado o con solo amigos simplemente es como para los mortales ¿no? Y ya viene el 14 de febrero les van a pedir ese tipo de fotos no las tomen no las compartan aguas con las cámaras de los hoteles ya ahorita hay memes y al respecto pero después se van a ir a encontrar ahí en un puesto del Chopo con hoteles de Tlalpan entonces cuídense de eso y sobre todo esto esta idea de portarse bien ha estado en mi cabeza a lo largo de varios meses y y no quiero como ser moralista en este aspecto de decir oigan no hagan cosas malas en algún momento lo pueden 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 salir independientemente que sean políticos o periodistas pero es muy importante que tengamos un cuidado de este tipo de cosas para que no pues si algo se filtra pues no los involucren creo yo no sé de qué manera poder cerrar ese pensamiento en mi cabeza pero pero pues sí tratar de no hacer cosas malas de no meterse en lugares de tratar de tener una higiene digital muy grande para que no caigamos en todo este tipo de cosas el problema es ese porque hay la higiene digital como dices hay el asunto es que tú públicamente o con lo que haces a diario eres de una forma y tal vez la soledad frente a tu dispositivo te hace pensar que haces cosas o que tomas fotos o que tienes información que estás haciendo en solitario pero la realidad es que no es así cuando tienes esa pantallita negra en frente de ti ya eso se convierte en una actividad pública entonces creo que lo que nos está costando trabajo es si estoy solo no hay nadie a mi alrededor estoy aislado pero al mismo tiempo tengo este aparato enfrente de mí ya esa actividad se convierte en pública y no lo hemos todavía entendido y dijiste algo sobre los hoteles hay gente que se ha puesto a revisar cómo detectar las cámaras de videovigilancia de estos hoteles y aquí les van aquí les va un tip información que cura esto esto es la cabeza del programa hablando de videovigilancia porque nos hemos puesto a poner un par de de cámaras entonces si existe estas cámaras de videovigilancia que pueden grabar en la noche si las tienes instaladas en tu casa seguramente las las conoces y las has visto tienen alrededor del del foco del objetivo o del lente tienen alrededor un arillo con leds con foco led pero estos focos brillan de una manera como muy extraña no 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 iluminan como una lámpara normal son infrarrojos es IR que es lo que hacen pues están en un rango visual que tú no detectas y pues iluminan con esa luz que tu ojo humano no ve entonces mucha gente lo que te dice es no te preocupes o sea tú ve al hotel no pasa nada cierra las cortinas cierra las puertas saca tu celular enciende tu cámara y pues ahora sí que escanea o pasa tu cámara por el cuarto para que revises que no brilla porque si ves alguna luz a través de tu cámara ella sí lo ella sí puede ver el infrarrojo la cámara del celular sí la registra entonces así puedes saber que hay cámaras que te están viendo pero esto no es completamente cierto existe otra tecnología de videovigilancia que lo que hace es que compensa los lúmenes es decir no ilumina de forma artificial no tiene el infrarrojo que está proyectando sobre las imágenes sino lo que hace es que con el menor destello de luz que te llegue de cualquier lado lo que hace es que lo compensa y electrónicamente te da la imagen inclusive a color antes esa compensación solamente te lo entregaba a blanco y negro la tecnología hoy está suficientemente avanzada para que te la dé la imagen a color entonces no se vayan con lo primero que escuchan o sea realmente sí existe una tecnología que podría verlos a oscuras sin una una lámpara infrarroja ¿no? entonces como dice Alina pues realmente pues cuídense ¿no? y dicen que revises dos jarrones las televisiones los closets de alguna manera para que que son como los lugares más comunes y pues el techo también sí claro hay algunos hay algunas cámaras por ejemplo la de los iPhone que ya hacen como una tienen unos filtros entonces si tú quieres hacer ese tipo de análisis con la cámara de tu teléfono de tu iPhone no lo vas a poder hacer porque ya las cámaras del iPhone ya se pues filtran todos esos infrarrojos entonces no te va a detectar absolutamente nada yo lo que hago es a veces usualmente pues las cámaras están conectadas a internet la mayoría por ejemplo los AirBnB no contratan dos líneas de internet sino simplemente tienen una entonces una recomendación es de que bajen alguna aplicación yo tengo una que se llama FING F-I-N-G para iPhone y lo que hace es cuando me conecto automáticamente a la red del AirBnB o del hotel en donde esté es hace un escaneo automáticamente y me dice cuántos dispositivos están conectados hacia ese access point y ya te dice si es una cámara si es un servidor si es una computadora si es un NAS o sea te da el ID de todos los dispositivos si hay algún dispositivo que si supongamos que estás en un AirBnB te conectas y hay algún dispositivo que no es el tuyo pues entonces ahí ya puedes a lo mejor incluso no sé entrar al menú del router o investigar de quién es ese dispositivo tal vez es la televisión o algo y bueno ya puedes ir descartando si encuentras una cámara pues lo primero que haces es taparte ¿no? así que amigos tienen todo ya para disfrutar este 14 de febrero de manera muy segura si yo creo que la mejor cita sería en un lugar donde no hay cobertura celular si quieren ponerse muy intensos ¿no? bueno ya eso tampoco te exime de nada pero no pues claro no te mola y ya viste ahí en el medio de la nada y aún así y aún así ¿verdad? bueno pues pórtense mal y piensen que los van a ver entonces sonríen es más fácil así llegó Kim Kardashian piensen que pueden ser el próximo Kanye West o Kim Kardashian claro monetícenlo exacto monetícenlo monetizar es la palabra de ahora monetícenlo ¿no? promocionense pongan un QR un botón ándele pues entonces este digo que sabrosa emisión de noticias la verdad es que la disfruté mucho y espero que ustedes también lo estén disfrutando ya llegamos a la última a la última noticia creo que ya no tenemos alguna otra que venga ¿verdad? en esta emisión no ya no nada más hacer por ahí la mención de que va a estar interesante que va a pasar con el World Mobile Congress que pues hay mucha gente que está cancelando su participación este ahí en España así que pues echemosle un ojo a ver qué va a pasar ahí y si realmente va a ser relevante porque pues Sony, LG y por ahí Amazon también están cancelando su participación por miedo al coronavirus así que a ver la próxima semana así que vamos a vamos a ver qué pasó híjole pues sí en eso tienes razón ese virus nos está creo que sí va a impactar mucho en las actividades humanas y hablando tal vez digo haciendo un paréntesis hablando acerca de de virus y de informática de cómo este virus del coronavirus fue atacado recientemente escuché también de un caso en donde Uber canceló varias cuentas de sus usuarios y de los conductores que habían llevado gente al aeropuerto la suspendieron ¿no? exactamente y digo en este caso qué qué interesante qué qué bueno que hayan tomado esa decisión la verdad desde mi perspectiva yo aplaudo que que hicieran eso que se tomaran el tiempo para investigarlo aunque hayan resultado de alguna manera negativos creo hasta hasta el momento no tengo no he revisado información distinta a eso pero que realmente hayan rastreado ¿no? entonces eso se aprecia creo que eso está bien porque no estaban obligados a hacerlo es decir usar los datos digamos para un para un control pues efectivo de alguna manera exactamente para haber causado algunos enojos sí enojos sí claro enojos se entiende completamente que te suspendan tu cuenta y todo pero de alguna manera pues si tienes toda esa información pues oye úsala para algo que realmente nos ayude entonces en este caso pues sí aplaudo que hayan hecho esto lo malo es que pues este tipo de prácticas de descubrir quién hizo qué cosa a partir de qué lugar pues es lo que se usa para para la investigación y para el espionaje ¿no? entonces pues una de cal por otras de arena en este caso yo lo aplaudo no sé qué ustedes piensen sí también y pues habrá que ver qué otras políticas como mencionábamos anteriormente este esta plataforma de Uber que se llama este ay se me olvida el nombre pero que puedes ver cómo los viajes y puedes cómo analizar esto a fin de cuentas puedes segmentar este tipo de datos que puedan servir a diferentes instancias aún así no de tráfico nada más sino de salud y sobre todo va a estar muy interesante saber cómo México lo va a manejar porque pues ahorita acaba en este instante acaba de llegar una nota de vanguardia diciendo que hay tres casos sospechosos del coronavirus uno en Nuevo León otro en Jalisco y otro en Ciudad de México y ya sé que se han hecho mil foros sobre México está preparado para el coronavirus y la verdad es que pues vamos a ver qué tal mientras se hace la rifa del avión presidencia pues sí que de algo nos sirva la experiencia del H1N1 ¿no? pues sí o sea lo cierto es que ha habido más muertos por influenza más de 149 y nadie ha dicho nada entonces ahorita todo el foco está ahí pero cuídense mucho con la influenza porque es algo real y está pasando sí claro y mira lo interesante es que tenemos esa historia del del H1N1 y ya somos un poco más sensibles porque en realidad sí lo agarramos a WhatsApp pero se me antojaría que si no nos hubiera pasado eso que si no hubiéramos tenido esa experiencia previa no estuviéramos peor tirados de risa no le hubiéramos dado la la importancia ¿no? pues sí en la Ciudad de México pero yo creo que también en otras comunidades en nuestros amigos de provincia tal vez pero es más difícil poder tener condiciones de salud y sobre todo la calidad de agua es complicado pero bueno ya son otros temas pero pero sí será muy importante que se difunda esto de lavarse bien las manos de tener quitar tambos este tener sobre todo muchas cuestiones de higiene a nivel de casa y a nivel de oficina y de todos estos lugares bueno pues estemos muy pendientes cuídense mucho y este pues yo los dejo hasta aquí con las noticias les agradezco como siempre a Lina e Iram que nos hayan acompañado en este bloque de noticias y les agradezco a ustedes que nos hayan estado escuchando señor Iram tenemos algunas redes sociales ¿cuáles son? sí claro nos pueden encontrar en Facebook como Creadores Digitales en Twitter como Creadores Digita en YouTube en iVoox y en Spotify como Creadores Digitales si usted llegó hasta aquí muchas felicidades comparte este audio con toda su familia con quienes van a festejar este 14 de febrero con su pareja y sobre todo si no nos pasa nada malo y no nos da coronavirus nos vemos aquí la próxima semana hasta la próxima Creadores hasta la próxima este es el podcast de Creadores Digitales las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!